Y fíjese usted que hablando de la Universidad Nacional Autónoma de México, a mí me gustaría tratar un asunto que me parece de la mayor relevancia, pues Leonardo Lomelí Banegas aplica la misma tequiñuela que su antecesor y amigo Enrique Graue. Sí, sí, resulta, y se lo cuento no a manera de chisme, sino de reportaje, que el nuevo rector Leonardo Lomelí Banegas, al puro estilo de su antecesor, el falso doctor Enrique Graue, pidió a la UNAM que cree que le ocultara su declaración patrimonial, que no la diera a conocer. Y la máxima casa de estudios, u otra hora máxima casa de estudios, dijo, va que va, órale pues, nos prestamos al asunto.